Buenas noches, una vez más, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Esta semana traemos, no a uno, sino a dos psicólogos. Juan del Amor Moya, que desde hace años, ustedes saben perfectamente bien que nos acompaña asiduamente, y con él, el colombiano Juan Carlos Orguín Marín, que está recientemente, entonces, estrenando su nuevo título de psicólogo. Y vamos a hablar, para que ustedes no se confundan, quiero aclararlo antes de comenzar con el tema, que no vamos a hablar de Yoko Ono, la mujer de John Lennon, Bueno, vamos a hablar de otro tema bastante parecido. Yo le contaba ayer, por teléfono, a Juan, a Juan del Amor, que un señor fue al registro civil, le preguntaron cómo se llamaba, y dice, me llamo Yoleno. Dice, ¿cómo se llama? Dice, Yoleno. Dice, ¿cómo se escribe? Dice, Y-O-L-E-N-O, Yoleno. Dice, ¿y sus padres? Dice, ¿de dónde sacaron ese nombre? Dice, ¿y? Muy fácil. De los Beatles, entonces, en los Beatles, precisamente, estaba Yoko Ono, la mujer de John Lennon. Nosotros, en vez de Yoko Ono, le reitero, vamos a hablar de Opo No Pono. No sé si se pronuncia así. Opo No Pono. Opo No Pono procede, según tengo entendido, de la cultura hawaiana. Ellos ya nos contarán qué es esto. Opo No Pono. Hawái, el Pacífico, Onolulu. Bueno, ustedes saben que es uno de los 50 estados de la Unión. En fin, un lugar paradisíaco, y de allí parece que arranca este Hopo o Opo No Pono. Muy bien. La primera pregunta, entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta es una forma de comunicarse prácticamente con el Universo. Que la base está el perdón y el sentirse corresponsable con el Universo de las cuestiones que te pueden ocupar. Pueden ser cuestiones físicas, pueden ser cuestiones emocionales, pueden ser cuestiones de sentimientos mentales, pueden ser propias, pueden ser ajenas. Es una técnica ya de miles de años, por lo que... 5.000 años. Muchísimos años. Y el origen está en Hawái, pero también, bueno, hay técnicas parecidas también allí en las islas, como tú has nombrado. Esto se ha traído a Occidente ya hace bastantes años. Por una señora que no recuerdo el nombre... No, quien... Bueno, el Hopo No Pono es una técnica que sirve para sanar, como tú bien lo has dicho, la parte emocional, física, sentimental. Y es una técnica que tiene más de 5.000 años, que lo practicaban los nativos allí. Entonces, el Dr. Len fue allí a Hawái y se instruyó sobre la técnica de lo que es el Hopo No Pono. Y lo introdujo en Europa, en el resto del mundo. Y con él va la famosa Mabel K. Y la técnica esta se utiliza para eso, para arreglar cualquier tipo de problema. Y los nativos de Hawái lo utilizaban para solucionar cualquier tipo de problema que surgía en la tribu. Se reunían y empezaban a decir las palabras mágicas. Y misteriosamente se solucionaba cualquier tipo de conflicto. Lo curioso del Dr. que ha nombrado a Juan Carlos... Dr. Len. Pues que lo destinan a un psiquiátrico. Sí. Lo destinan a un psiquiátrico. Y él, pues, va al psiquiátrico. Y en unos cuantos meses, prácticamente a la totalidad de enfermos o de usuarios, les dan de alta. Lo curioso también, ya hablaremos cómo, lo curioso también es que él no trata directamente a ningún enfermo. No. Él coge y se encierra en su despacho. Tiene perfectamente controlado, a través del expediente, cada enfermo. Es decir, que los síntomas, el tratamiento, el diagnóstico, lo tiene todo. Y él, a través del Ho'oponopono, trabaja con ese enfermo que no ve, que no lo trata directamente. No tiene contacto físico. Exactamente. Ahora bien, bueno, como muchas veces les he dicho, el ser humano, a lo largo de toda su historia, ha buscado una, mil, un millón de formas de curar sus mares. Esta, entonces, que ellos nos traen hoy, es otra de ellas. Pero, Juan Carlos, ¿qué puedo resolver, entonces, por lo general, a través del Ho'oponopono? Pues se puede solucionar, como hemos dicho antes, problemas físicos, mentales, espirituales. Cualquier problema que tengas, te pongo un ejemplo claro. A lo mejor estás tú con una persona y está ocurriendo un problema, sea el tipo de problema que sea. Un ejemplo, te encuentras con una persona y esa persona te transmite que tiene envidia de otra persona, ¿vale? Entonces, lo que está pasando es que esta persona te está sirviendo a ti de espejo, que a lo mejor tú también tienes ese síntoma. Entonces, ese síntoma puede ser curado a través de las palabras mágicas que tiene Ho'oponopono. Ho'oponopono tiene muchísimas herramientas, pero lo básico, lo principal, son cuatro palabras básicas que se repiten como un mantra, que es un mantra repetir consecutivamente varias veces una misma palabra. Y hay gente que las repite las cuatro y hay gente que vibra solamente con una palabra y con repetir una de las cuatro es más que suficiente para solucionar el problema. No obstante, Ho'oponopono tiene muchísimas más técnicas que se pueden utilizar en cierto momento, en cierta situación y en ciertos casos. Pero principalmente son las cuatro palabras mágicas, pero ya te digo, hay muchísimas más herramientas que se pueden trabajar con el Ho'oponopono. Entonces, según lo que nos dice Juan Carlos, ¿es una clara propuesta espiritual? Pues, se podría entender así. Lo que sí que hay que entender es que el Ho'oponopono no tiene nada que ver, porque así lo escriben también quien lo lleva a cabo, con la religión. Es ajena esta técnica, esta metodología, esta forma de encarar o de afrontar las situaciones de la vida. Es ajena a la religión. Y ahondando en lo que acaba de decir Juan Carlos, no solamente se usa para solucionar algo que ya ha ocurrido, sino que también se puede usar para algo que va a ocurrir. Claro, cuando uno se siente corresponsable con el devenir del universo, como que tú formas parte del universo, entonces es más fácil de poder usarla. Es más fácil de poder integrarte en este tipo de espiritualidad, como tú has dicho, en este tipo de conciencia, en este tipo de perdón, en este tipo de sentirte corresponsable. Te sientes corresponsable, luego formas parte del universo. Aunque, ¿qué tendría que ver este doctor con la persona que estaba ahí dentro? Pero aparentemente, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver desde el mismo momento en que tú formas parte del universo, formas parte del ser humano, formas parte de ese devenir. Y si me apuras, yo creo que esto, cuando al final esto se vaya dilucidando de qué estamos hablando, nos daremos cuenta que, bueno, que es en Hawái, donde se ha compuesto, donde se ha construido. Pero realmente, ¿en qué parte del mundo alguien no ha pensado en alguien con amor? ¿En qué parte del mundo no ha pensado alguien en alguien con deseo, con intención de hacer bien? Incluso con intención de hacer mal. Pero, claro, no es nuestro caso el que nos trae aquí a la televisión de estar contigo. Es decir, ¿quién no ha, bueno, dentro de incluso de las religiones, orado, rezado, ¿quién no se ha puesto en contacto con Dios? Para interceder por sí mismo o por otra persona. Lo que pasa es que, claro, aquí está construido de una manera concreta. Tú sintonizas y lo puedes llevar a cabo. Lo puedes llevar a cabo con cualquier problema de cualquier tipo, incluso con cualquier situación que esté en el devenir, de que algo vaya a ocurrir. Y estamos hablando de cuestiones físicas, estamos hablando de cuestiones materiales, incluso. Incluso. Son, perdona que te interrumpa, son cosas tan simples, pero que son verídicas, que a lo mejor quieres encontrar aparcamiento y no lo encuentras y empiezas a repetir alguna de las herramientas y automáticamente lo consigues. Parece una tontería, pero no lo es. Es una herramienta que la puedes utilizar para cualquier tipo de situación. Ahora, le lo propongo, Juan Carlos, ¿Qué significa, entonces, tomar un 100% de responsabilidad? Claro, hay que tomar conciencia y responsabilidad. Y la palabra Ho'oponopono quiere decir rectificar, corregir errores. Esto es como coger y poner la tecla del ordenador y borrar lo que ya está como resetear. Es simplemente borrar. Entonces, con la técnica de Ho'oponopono, simplemente vas borrando, vas eliminando esa información o quizás mucha gente lo conoce como un karma, ¿no, Juan? Como un karma, entonces, se va limpiando, se va borrando. Entonces, es una técnica que se utiliza para eso, para limpiar, borrar, corregir. El ser, esa 100% de responsabilidad, yo no sé si habréis visto la película del efecto mariposa, ¿verdad? Yo creo que lo que nos quieren trasladar es que nosotros, como personas, como entes, como seres, en toda nuestra globalidad, porque claro, independientemente de las creencias de cualquiera, lo que creo yo que sí que está claro, que uno no solamente es materia, algo habrá más, ¿no? Como mínimo mente, como mínimo. A partir de ahí ya que cada uno crea lo que le parezca. Pues tú no pasas por azar, por la vida. Es decir, ya sé que tú no eres responsable de la esquizofrenia de fulano. No estamos hablando de esa simpleza. No creo que esto se dedique a hablar de esas simplezas en el sentido de que eso no tiene ningún tipo de... No lo puedes agarrar de ninguna manera. Pero en el momento en que tú formas parte de este universo, de la vida, desde el momento en que tú no naces de la nada, que detrás de ti, detrás de ti, pues bueno, están tus padres, los conozcas o no, están tus abuelos, los conozcas o no, están tus antepasados, tus ancestros. Hay una existencia que no solamente es tuya de manera egoísta, sino que es tuya y de todo el ser humano que hay detrás de ti. Luego de lo que nos está diciendo es que ese ser humano que hay detrás de ti es el mismo ser humano que hay delante de ti. Pero no delante con respecto al futuro, sino delante con respecto a físicamente. Es un espejo. Claro. Entonces es el género humano que se pone en contacto con el género humano. Luego somos corresponsables al 100%. Entonces no es una técnica ni un método de culpa, de flagelación. No. Es un método de reconocimiento. Es un método de perdón. No estás solamente perdonando, es que te estás perdonando. Te estás limpiando tú mismo. Que eso es lo importante. Ahora, Juan Carlos, utilizaste el verbo limpiar. Entonces en el Ho'oponopono, ya me lo aprendí bien, Ho'oponopono. ¿Qué significa limpiar? ¿Y se puede limpiar todo? Claro, limpiar es corregir. Ya te he dicho, esto se puede poner el ejemplo como nuestro cerebro es como un ordenador. Entonces simplemente dándole a la tecla borrar, tú cuando borras algún documento, algún archivo, no sabes lo que estás borrando. Simplemente lo envías a la papelera. Pues con la técnica funciona igual. No sabemos que estamos borrando, no sabemos que estamos eliminando, ni sabemos que estamos sacando de nuestra mente, de nuestro campo. No lo sabemos, simplemente se borra. Entonces como no tengo intención de saber que se borra, simplemente lo hago y mecánicamente pues se hace sin saber que estoy borrando. Hay que limpiar, hay que limpiar, Juan Carlos. Bueno, pues porque, vamos, quien se dedica o quien está trabajando con personas, con personas me refiero, da igual si es médico, si es ATS, si es psicólogo, si es psiquiatra, sabe y se da cuenta que prácticamente, bueno, no voy a hablar de porcentajes, pero la mayoría de situaciones, sobre todo de neurosis, pues hay algo detrás, que es lo que yo estoy entendiendo que está diciendo Juan Carlos. Hay que limpiar. Pero tienes que limpiar recuerdos, tienes que limpiar efectos acumulados, tienes que limpiar, y no es una cuestión de que yo me olvide, es una cuestión de que yo con el máximo respeto de que son mis recuerdos, son mis experiencias, son mis vivencias, las acepto, pero no permito a partir de que limpio, que me sigan afectando negativamente, pero es que va más allá, son mis experiencias y son las experiencias de tus antepasados, de tus ancestros, y si me apuras a nivel cósmico, parece que estás exagerando, pero todas esas memorias nos losan, y cualquier persona nos puede entender, no hace falta irse a antepasados, si no quiere, cada uno que llegue hasta donde llegue, mis propias memorias, mis propias memorias, simplificando, si mi padre me dijo que yo no servía para nada, si mi abuelo me dijo que yo tenía que ir a la huerta, sí, es decir, cuestiones sencillas pero que te marcan, claro, si nos imaginamos que eso me marca, como no nos va a marcar otras situaciones, de tal manera que cuando yo voy por la vida losado, o sea, voy marcado, no me limpio, no me libero, pues lógicamente cualquier actuación que yo encare, pero cualquier incluso relación que yo establezca, hasta una amistad, irá marcada losado, y ahí es donde me entiendo yo, cuando Juan Carlos habla de limpieza, cuando habla también de liberación personal y de ser humano, de ser personal, no solamente para borrar sin más, sino para primero aceptarlo, abrazarlo, porque aquí no sé, esta técnica no quiere obviar nada, lo abraza, es decir, a ese ser humano, dicho de forma simbólica, que nos ha lastrado, que ha sido el que nos ha, ha sido recto, el que nos ha impedido, el que nos ha limitado, pero es que soy yo, porque claro, supongo que nadie entenderá que uno es uno solo, uno solo me refiero, no en cantidad, en pluralidad, pues uno es el que está serio, uno es el que está alegre, uno es el que encara las cosas de una manera, y somos la misma persona, pero hay dimensiones que nos lastran, que nos limitan, que nos empobrecen, que nos entristecen, que a veces hasta nos tildan de amargura cualquier situación de la vida, ese ser, esa dimensión, esa forma de ser, se abraza, se abraza, es decir, sí, he sido yo, soy yo, he sido yo en este momento de mi vida, y posiblemente de mis antepasados, y seguro que también del ser humano, lo abrazo, pero lo libero, y voy a estar. Claro, pero hay mucha gente que lo, el concepto de decir, me tengo que hacer corresponsable, completamente de todo, mucha gente lo toma como culpabilizarse, y no hay que llegar a ese punto, una cosa es decir que yo me siento corresponsable, completamente de todo lo que pasa a mi alrededor, y otra cosa es sentirme culpable por lo que te pueda pasar a ti, una cosa es que tú me sirvas de espejo, porque cualquier persona que nos encontremos, cualquier situación, esa persona nos está reflejando un problema interno mío, ya bien sea como lo dijo Juan, a nivel cósmico, energético, a nivel de memorias pasadas, entonces no tengo yo por qué cargar con tu culpa, pero si lo puedo limpiar, te estoy limpiando a ti, y me estoy limpiando a yo, te estoy liberando, y me estoy liberando, entonces en esto es lo que... En la pregunta del millón, Juan, ¿puedo hacer, oponopono, me encanta la palabra, puedo hacer oponopono, por otros, y cómo me puedo cualificar, si es posible hacerlo? Pues claro que se puede hacer por otros, se puede hacer por ti mismo, se puede hacer por tu familia, se puede hacer por otros, por quien no conozcas, por quien te lo pida... De hecho, quiero invitar a las personas que están viendo el programa, al final voy a hacer una oración de Hoponopono, que con esta oración liberamos lo que es karma a nivel cósmico, y liberamos a todos nuestros ancestros, pasados y antepasados, es una oración que es muy efectiva, es muy fácil de hacer, y tiene muchísimo... Efecto, sí, tiene poder, tiene poder... Sí, se puede uno formar, se puede uno formar en todo, se puede uno formar... Yo veo que tiene esto también algo bueno, es decir, no tiene uno por qué comprender y entender todo. No hace falta. Es curioso. Si eres capaz de... Bueno, yo, vamos, tampoco es que mi mente, mi mente es muy normal, pero yo al principio, también caía en ese error, decir, oye, pues yo soy... ¿por qué tengo que ser culpable? No entendía, incluso la misma oración hermosísima que al final Juan Carlos la recitará, tampoco la entendía yo, porque se dirige a la divinidad, y yo decía, bueno, y entonces el no creyente, y luego con el paso del tiempo lo entiendes, porque el dirigirte a la divinidad es que me estoy dirigiendo a mí mismo, esto es claro, vas entendiendo, pero aún no entendiendo estas palabras mágicas que las compartiremos, vamos, se pueden utilizar aunque no lo entiendas, se pueden utilizar, Milton, como me has preguntado, pero es que se puede, con personas, pero se puede utilizar hasta con... Con animales, con objetos, con cualquier cosa. Yo concretamente, y animo, luego si quieres lo podemos comentar también, hasta con el agua. Claro, el agua se puede programar. Con el agua. Hay un, si me permite, hay un, que lo puede cualquier persona que tenga interés o quiera, y en internet, que bueno, internet no es la verdad, pero internet me imagino que cualquiera lo podrá entender como una base de... Y de hecho, Ho'oponopono tiene un, tiene una herramienta también que se llama el agua solarizada. Si, el, 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 por ejemplo, hay, ahora si quieres, empiezo yo con lo de, comento lo del japonés y termina, porque Ho'oponopono lo complementa, lo que... Mira, hay un japonés, se llama Masaru Emoto, Masaru Emoto es un científico japonés, cualquiera lo puede buscar en internet. Esta... ¿Qué hace esta persona? A través de, con el agua eh, con un volumen de agua, a través del pensamiento, a través de, el sonido, a través de, la recitación de la palabra, es capaz de cambiar la composición de, 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 de cómo se estructura las moléculas de agua en el proceso de congelación. De otra manera, de otra manera. Es capaz de, mmm, el, el, un volumen de agua, va a, cuando se congela, se congela, se congela, se congela, se congela de golpe, pues viene el granizo, me refiero con respecto a la lluvia. Pero si se congela poco a poco, esos cristales se van conformando, se van haciendo figuras, y cualquiera que haya sido, haya tenido la suerte de ver nevar, pues se ha dado cuenta que no siempre nieva igual. Yo he visto nevar eh, hielo, 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 puro hielo, que son como, como, como si fueran cristales. Y, y he visto nevar con unos copos hermosísimos. Entonces se van conformando como unas estrellas, eh, que la gran mayoría, cuando el, 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 el proceso de congelación es poco a poco, es como simétrico, ¿verdad? Y se van juntando unas con otras. Bueno, pues, este científico japonés, pues coge el volumen de agua, eh, vamos a hacer un ejemplo. Coge un volumen de agua y le habla, eh, con palabras bonitas, con palabras hermosas. Y a otra, le, con insultos, con, 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 es abrupto, con, eh, coge un volumen de agua y le pone música clásica. Coge un volumen de agua y le pone música estridente, eh, eh, sin armonía, eh, tal. Bueno, pues, el proceso de congelación posterior es que a este agua, que se le ha hablado de, con buenas maneras, es, se forman unas cristales, unas, eh, como estructuras preciosas de, 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 de hielo. Y, sin embargo, estas, pues, son amor, son... Amorfo, todo. Total, total, es decir, es sin forma, es como espeso y, y, y no tiene ese equilibrio, esa armonía, esa simetría, ¿verdad? Esto, perdona que te interrumpa un momento, pero me traes a la mente dos años hermosísimos que viví en el Principado de Andorra. Bueno... Cuando llegamos a Barcelona para tomarnos el autobús, hay unos doscientos y pico de kilómetros de Barcelona hasta la ciudad de Urgel, bueno, hasta Andorra, Andorra-Laveria, íbamos viendo a través de los cristales del autobús unas figuras hechas de hielo que parecían hechas de la mano de Dios, tanto es así, tanto nos influyó, tanto a mi esposa como a mí, que hasta nos llegaron, nos llegamos a emocionar, que cuando estaba el presidente del equipo operándonos en la terminal del autobús, le preguntamos casi al unísono, pero aquí, ¿dónde vive Dios? Porque realmente aquello, por lo que está diciendo Juan, era algo increíble que quien había hecho, cómo la naturaleza de agua, de simplemente agua, podía congelarla en aquellas figuras que eran realmente estupendas. Bueno, ahí está el Santuario de la Virgen de Merichel, que es la patrona de Andorra. Exactamente. Me gustaría anexar algo de lo que Juan acaba de explicar acerca de este japonés. En España y en el resto del mundo se han hecho pruebas de coger arroz, dos botes de arroz cocido, y en uno simplemente se pone la palabra amor y en el otro la palabra odio. Al cabo de cierto tiempo, simplemente con la palabra puesta en el bote, han vuelto a revisar los botes, y contiene la palabra amor, está intacto, y el del odio está podrío y tiene moho. Mira, aquí en Cejín, porque estamos grabando... Que la gente lo podía hacer tranquilamente para que lo compruebe. Estamos grabando en Cejín y por eso hay una familia, que no voy a decir quién es, claro, que hicieron un experimento hace unos años. Y ahora, cuando yo hable del experimento Milton, en vez de pensar realmente en los objetos que voy a hablar, imagínate que esos objetos son personas. A ver si los entendemos. Sí, claro. Bueno, pues esta familia que tiene bastantes hijos, la madre, se le ocurrió elegir en la casa un sitio en el que, bueno, había un equilibrio de luz, de, bueno, de temperatura, y entonces no había mucha diferencia. Y entonces cogió y puso una plataforma pequeña, que le puso unas semillas. Unas semillas, que bueno, que ya sabéis que por ejemplo hay semillas como por ejemplo el garbanzo, o las lentejas que germinan fácilmente, ¿verdad?, o las alubias. Y puso tres plataformas, tres plataformas, y le dijo a los hijos, porque tiene bastantes hijos, mirad, como por aquí es un lugar de paso, pues cada vez que pasemos, le puso una etiqueta a la primera, a esta primera le vamos a hablar con cariño, a ese grupo, a esa plataforma, que estaban ahí las mismas semillas en uno que en otro, la misma agua, se regaba igual, todo igual. Pero los críos cuando pasaban, decían, hermosa, guapa, preciosa, qué bien, qué me gusta, pero cómo es posible tal. A la que estaba en medio, les dijo la madre, no, a esta no le decirle nada. Pasar de ella. Pasar de ella. No hay nada, pues ya está, ahí está. Y a esta que está aquí, en la izquierda, pues cuando paséis le vais a insultar. Qué fea, qué asco da esto, cómo es posible. Bueno, ya todo el mundo, me imagino que sabrá ya, sabrá al final. Porque es que es, vamos a ver, hay experimentos científicos que con menos datos ya se les da, y es la ciencia. Bueno, pues, lógicamente el final está claro. Está este grupo de semillas que se le hablaba con cariño, con amor, con alegría incluso. Bueno, es que fue fantástico. Esta, pues sí, creo que crecieron y tal. Y esto fue un asco. Un asco. Bueno, se perdieron, no llegaron a ningún sitio. Imagínate esto con personas. Imagínate una criatura en una casa. Lo mismo. Imagínate una criatura en una casa. Claro, todo esto en su justa medida. Porque, lógicamente, a esa criatura primera, tú le puedes estar diciendo todo lo bueno. Pero tiene luego un sentido también de realidad. Pero a esta criatura le estás dando alas. A esta criatura le estás dando autonomía. Le estás dando fuerza. Le estás dando autoestima. Le estás diciendo que el mundo es tuyo. Le estás diciendo que tú puedes. A este no le dicen nada. Arregla telar. Y a este le estás diciendo, y le estás losando, lo estás marcando. Que es un inútil, que no puede, que no vale, y al final, pues... Si puede ser con plantas, si puede ser con agua, que son, que es algo inerte, aparentemente, ¿no? ¿Cómo no será con las personas? Pues igual, igual. Juan Carlos, ¿cómo se tratan, entonces, las enfermedades? Y me imagino, me lo vas a aclarar, si hay herramientas que se utilizan, entonces, para curar enfermedades. Bueno, vamos a empezar a hablar de las cuatro palabras mágicas, para así ir hilando tu pregunta. Las palabras mágicas son, lo siento, te amo, perdón y gracias. ¿Vale? Entonces, una enfermedad, ¿cómo se puede tratar? Simplemente repitiendo estas cuatro palabras. Repitiendo estas cuatro palabras y pues dirigiéndome a la divinidad o a mi creencia. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes un lumbago ahora mismo. Entonces, yo me dirijo a la divinidad y lo diría de esta manera. Divinidad, te doy gracias por permitirme interceder o ayudar en la vida de esta persona. Lo siento, te amo, perdón, gracias. Y lo empiezo a mantralizar, lo empiezo a repetir consecutivamente una serie de veces consecutivas y es más que suficiente para que pueda ocurrir algo. Aparte, hay muchísimas más herramientas exclusivas para cosas determinadas. Para el dinero, para sanar relaciones con familiares, amigos, parejas. Yo que sé, hay... Pero en principio son estas cuatro primeras palabras. Lo siento, te amo, perdón, gracias. Que sería lo que se repetiría como el mantra. Cuando decimos lo siento, es que me gusta, me apunto a esto porque me gusta que quede bien claro. Cuando decimos lo siento, es cuando está diciendo que acepto mi responsabilidad. Es decir, claro, tú tienes lumbago y él, vamos, nos conocemos, incluso podemos apreciar, ¿no? Pero bueno, él, el contacto que tiene contigo en este caso, pues es de amistad, de de... Pero claro, no tiene nada que ver con tu cuerpo. Y sin embargo, está diciendo lo siento. Lo siento, acepto. Pero esa divinidad es al universo. Está entendiendo que acepta la parte de responsabilidad de tu malestar. Porque forma parte, no porque te haya causado el lumbago, sino porque forma parte del ser humano. Forma parte de ti. Formamos parte. Cuando está diciendo, perdóname, está diciendo, perdóname por la parte de mí, de ese ser humano... Que me corresponde. ...que ha creado ese malestar. Por eso trasciende lo que estamos hablando. No es una cuestión simplista. Cuando está diciendo, te amo, es que el amor es el que permite... Traspasar es. ...que fluya esa energía. Pero en todo ser humano, pues ahora también. Y cuando está diciendo, gracias, gracias, es porque el universo le está mostrando, me está mostrando lo que yo puedo limpiar, lo que yo puedo colaborar en limpiar. Es dar por asentado de que ya ocurrió. Claro. Entonces, estas simples y además mágicas, porque son mágicas, lo siento, perdona, te quiero, gracias... ...es tan mágico que uniendo a lo que ha dicho Juan Carlos con respecto al agua y al Ho'oponopono... ...yo te puedo decir que simplemente poniendo agua en una botella azul... Azul o verde. Esa botella, pues tú la puedes poner, si quieres hacerlo con respecto al Ho'oponopono, la pones al sol, que esté una hora, que esté dos horas. En mi casa, hay botellas azules con agua que han estado al sol y debajo de la botella, en ese posavasos que puede haber en una casa... ...esas cuatro palabras están escritas. Ese agua está posada encima de un posavasos que pone, lo siento, perdona, te quiero, gracias. Pero bueno, también podríamos dar un claro ejemplo para la gente que lo está viendo, para que lo pueda hacer... ...coger una botella de color azul, verde, e intentar que la tapadera no sea de metal ni de plástico, que sea de corcho. Entonces, hay varias opciones, como dice Juan, en un posavasos o con un rotulador permanente... ...se escribe en la botella, lo siento, te amo, perdón, gracias. Se solariza un poco al sol, una hora, un par de horas y después se coge esa agua y se empieza a beber con esa agua. Esa agua se puede utilizar tanto para comer, para limpiar, para cocinar y se va rellenando automáticamente el agua. No hay que volver a repetir el proceso de solarizar, con que queden dos dedos de agua se vuelve a rellenar... ...el agua sigue teniendo la misma información. Eso para la gente que lo quiera hacer desde casa, claro. Y fíjate que, aunque las palabras sean mágicas, esto trasciende la magia, porque estás poniendo la intención, porque estás poniendo de ti. Claro, ya no es la técnica en sí, no es nada, es tu intención, da igual la técnica que estés haciendo, es la intención tuya la que te lleva a realizar la magia. Y creo que todos ya estaremos de acuerdo, porque digo estaremos, porque hasta el más científico ha visto como se han hecho experimentos con electrones... ...y el ojo del observador cambia incluso hasta el comportamiento de un electrón. El observador. El observador. Como decían estos refranes antiguos, el ojo del amo engorda el caballo. El caballo. Lógicamente es una simpleza, pero nos estamos haciendo entender. Es decir, tú pones tu intención. Se han hecho demostraciones incluso de casas, casas. La misma casa, bueno, la misma parte de la casa vacía, sin visitarla, y parte de la casa habitada, sin arreglarla. Simplemente lo que hace una familia en una casa, claro, tienes que limpiar. Bueno, la diferencia, pero no metes un albañil, vamos, ni metes un fontanero. Bueno, la diferencia de una casa y la otra. Y es prácticamente la misma casa, los mismos materiales, la misma vida de construcción, todo igual. La casa donde no se habita, esa casa se deteriora. Y la otra casa que se deteriora, porque la gente, pasamos, andamos y tal, bueno, está mucho mejor. Es decir, no hace falta entenderlo todo, pero sí hace falta, lógicamente, querer. Y tener un poco de conciencia de lo que estás haciendo. Muy bien. Se nos fue la primera media hora de la primera parte de la entrevista. Nos tomamos el cafecito de siempre y seguimos, entonces, conversando acerca del Oponopono Fútbol Club.